Vamos a Clever 5 Y aquí estoy en la página principal Lo que activaron también ayer y hoy, fue entre ayer y hoy Ya en iPhone, que no estaba activado, fue el browser, buenísimo Ya tenemos explorador, vean, ya tenemos explorador Entonces aquí lo que voy a hacer es, quiero botar con mi KFI Tengo que asegurarme que tenga activada mi cuenta O que esté en el browser con la cuenta que tienen los KFI Para hacer eso, vean, ya descubrí, está esto de aquí abajo De hecho lo tenía la otra cartera, pero no lo usaba No sabía usarlo y aprendí Aquí abajo está una cartera con un logo arribita de la cartera Nos está diciendo, estás en la blockchain de Clever Ok, la selecciono Vean, aquí me sale la blockchain de Tron O la blockchain de Clever Como nada más tengo una cuenta, pues es esta Y ahí es donde tengo los KFI Justo en esta, que es la única que tengo Y ahí ya confirmé que estoy en la cuenta correcta En la blockchain correcta Entonces yo voy a poner aquí Clever Scan Vean, ya lo tengo aquí activado Cleverscan.org Lo selecciono en el historial Y estamos en el Clever Explorer Pero tengo que hacerlo en mi celular No puedo hacerlo aquí Hasta que salga la extensión De K, el de Clever De la Clever Wallet Vamos a poderlo hacer desde aquí Mientras, pues todo tiene que ser desde el celular ¿Verdad? Entonces estoy aquí en el Explorer ¿Qué voy a hacer? Me voy al menú Selecciono estas tres líneas Menú Selecciono Ah, perdón, no es cierto Sí, no, así estamos bien Ahí estamos bien Pero si se dan cuenta hasta abajo Dice conectar cartera Seleccionamos conectar cartera Y vean Me sale esta opción Al poner conectar cartera Me sale esta opción Que dice crear transacción Pongo crear transacción Y selecciono Le doy O sea, selecciono aquí Y me sale Vean, se abre un menú Y busco Voto Ahí está El voto Pum ¿Cuál es el ID de la propuesta? Ah, pues vimos acá Que es la número uno Entonces Déjenme hago esto por acá Entonces voy a poner Uno Esto de amount Vamos a ver Weight of the vote Maximum amount Depends Weight of the vote A ver Déjenme ver algo Déjenme ver algo Si se puede ver acá Es que me dice Que pongo Pensé que era la cantidad De KFIs Déjenme Voy a checar Rapidísimo En el staking De KFI Si hay información De eso No me dice Nada De weight Pues yo le voy a poner Dos Tengo más de dos KFI No sé si sea eso O a ver Déjenme ver En balance Aquí vi que se le podía mover No, pero no es nada No están los votos No, pues Creo que Pues le voy a poner así A ver qué pasa A ver si me deja Déjenme rápido A ver si alguno de ustedes sabe Ok, perfecto Mírate el video Que han colgado Para hacer el stake Ya hice lo del stake Lo que estoy haciendo Es la votación Ok Vamos a ver Si es así Me regreso al browser Me voy aquí Cleverscam.org Selecciono el menú Conecto mi cartera Crear transacción Selecciono votar La uno Amount Le voy a poner dos A ver si sale Ah, ok Esta es la votación Aquí pone sí o no Esta es la votación Ya, ya vi Sí o no Seleccionas Esto no lo entendí bien Pero bueno Dos Crear transacción A ver qué pasó Le voy a poder confirmar Dejen Me salgo Porque sí se ve Pongo mi clave Y dice Transaction broadcast successful O sea que sí se hizo Y aquí está el hash Ya lo copié Ahí está Vean Lo seleccioné Y aquí viene Todo A ver Vamos a ver Si sale Proposals Detalles Estir hash Estir hash Es que este es la El votante ¿Cómo? ¿Esa es mi dirección? Nada más quiero ver Si se vio el voto No sé Creo que no Voy a checar bien eso Sí, aquí está Esta es mi dirección 9E901 Aquí está Vean Punta 0, 0, 0, 0 Bueno, pero ahí está Ya voté ¿Pero ya vieron? Sí salió Esta es mi dirección Justo 1156 Justo 1156 Sí, hace dos minutos Ahí está ¿Ya vieron? Un tropeado Ya voté Que sí A esta propuesta Que como les digo Es para Atraer más gente Tienen que atraer Tienen que atraer más gente Tienen que atraer más personas Que estén Que descubran Esta cadena Y que empiecen a ver Todo lo que se está creando No creo que dure más De lo que queda de este año No creo que es